El jefe de gobierno que tenemos, o primer ministro que diría Núñez Feijóf, pues este político que nos ha tocado, no sé si padecer o soportar, yo creo que se ha convertido en una especie de metamorfosis kafkiana, ha pasado de ser el líder del Partido Socialista Obrero Español al líder del Partido Ocupa Socialista Español. El Frente Amplio. Claro, pero Ocupa con K, porque realmente... Huele más a neomarxista latinoamericana. No, no, es increíble las barbaridades que dice y además el tono con que lo dice. Un político que ha estado gobernando con decretos, leyes, y que el trámite parlamentario prácticamente lo ha desconocido. Y cuando hay una comunidad autónoma como la Junta de Andalucía que pretende hacer un proyecto de ley, un problema que hay como el de Doñana, pues se le echan encima y continuamente la están machacando, recordando algo que es una falacia absoluta, porque la Administración Socialista ha estado en Doñana 40 años y no han hecho absolutamente nada. Han permitido únicamente realmente como una especie de palacio de recreo de todos los políticos y lo que es el parque natural en realidad, pues es todo palabras pero no hechos. Pero es que además la ley de la vivienda es una auténtica locura, porque es que no resuelve ningún problema. Si va a resolver el problema de la vivienda, yo creo que la única manera de abaratar los precios del alquiler es que haya más viviendas en alquiler. Los que hemos estudiado derecho en el Samuelson, eso lo estudiamos. Si hay la ley de la oferta y la demanda y se dispara el precio, habrá que aumentar la oferta para que la demanda se cruce por un punto más bajo con la oferta en definitiva. Y aquí en vez de aumentar la oferta y la demanda, lo que estamos haciendo es un auténtico bodrio de ley en que la iniciativa privada se desconoce. Aquí todo va por iniciativa pública. Se va a hacer en terrenos que no sabemos dónde están, absolutamente porque hoy ya la ministra de Defensa ha dicho que los terrenos del ejército no se pueden aportar gratuitamente para nada porque habrá que venderlos a precio de mercado a la empresa pública que se cree y además quién lo va a financiar. Ahora tiramos de los fondos europeos. Los fondos europeos es una especie de talega que tiene ahí el gobierno bajo su control y que de vez en cuando mete la mano y que la va repartiendo según le interesa. Ahora, ¿qué hay que construir vivienda? Pues tiramos de los fondos europeos. Pero los fondos europeos no tenían una finalidad determinada para en definitiva hacer una remodelación del tejido empresarial español o industrial y volver a crear riqueza en España. ¿Para qué lo utilizamos? Para crear una empresa pública, financiarla con los fondos europeos, controlar los alquileres, volver a crear otra vez clientelismo. Es lo que estamos fomentando. Y además, ¿dónde está ese suelo? ¿Y cuándo se van a construir esas 180.000 viviendas de las que están hablando? Es una idea que viene del zapatero. Es una idea que tiene 20 años. La idea está de construir 200.000 viviendas sociales y que nunca se ha hecho. Ni se ha hecho por Zapatero, ni se hizo tampoco por Ávalos, ni tampoco ahora que lo vuelva a retomar el señor Sánchez. En definitiva, es una tomadura de pelo absoluta y que crea realmente muchísimos problemas. Porque con el mantra de la vulnerabilidad de la familia, lo que se está fomentando es que haya mucha picaresca y que mucho ocupa se está cogiendo a ese tema. Alguien que no paga porque no puede pagar porque está en una situación económica débil, lo estamos asimilando a la Ocupa. Y realmente, como ha dicho antes muy bien, Urico, en España la vivienda era el ahorro de la familia. O sea, la gente lo que hacía era comprar un piso para garantizarse, podríamos decir, su jubilación o su vejez, alquilarlo y tener una renta. Era casi la renta de las viudas, podríamos decir. Y ahora, en cambio, un jefe de gobierno español que habla de fondos buitres. Pero qué idea tendremos en los mercados internacionales cuando el jefe de gobierno se está refiriendo a los fondos de inversión que vienen aquí en España a invertir, los llama buitres. Es evidente que ha habido también algunas operaciones, podríamos decir, muy dudosas. Pero eso no es la generalidad. El jefe de gobierno tiene que tener un cierto nivel, un cierto equilibrio, y no condenar a todos los fondos de inversión llamándolos buitres y, además, comparando al ahorro de la familia española como si fuese una especie de depredadores, cuando, como ha dicho Uriko, a lo mejor pueden tener la vivienda propia, una vivienda en la playa o en su pueblo, y a lo mejor un par de pisos en alquiler para garantizarse una renta. Y eso se le va a considerar como un gran propietario. Pero ¿a dónde hemos llegado? O sea, aquí el eufemismo en las palabras es increíble. O sea, ahora vamos a llamar gran propietario a una familia que el único medio de ahorro que tenía era comprar un par de viviendas para alquilarlas. Y que las ha comprado con sudor y lágrimas. O sea, tiene que pagar una hipoteca a tipos prohibitivos y cuando consigue pagarla y podemos decir y la voy a disfrutar con una renta, ahora llega el gobierno de turno y dice no, eres un gran propietario y te voy a ir aquí a crear todo tipo de trabas por si no te paga para que no puedas cobrarlo y si tienes que lanzarlo por un desahucio te puedes tirar un año para conseguir el lanzamiento. Pero ¿a dónde hemos llegado? O sea, realmente es un panorama lantesco.